Acá tenemos el Desktop Dock, que te permite colocar el teléfono y tener algunas funciones de escritorio de acceso rápido. Tiene un resonador pequeño aquí, permite amplificar un poco el audio de la música que estás reproduciendo, como para un escritorio. Tiene una entrada de audio de 3.5 y la entrada del cargador. Luego tenemos el Battery Charger. Este dispositivo te permite colocar una batería acá, cargarla, a la vez colocar el teléfono para tenerlo como un dock de escritorio también, simple, con la entrada del cargador. Este es el Power Pack. Esto te permite tener el teléfono protegido y a la vez, internamente hay una batería. Entonces, tú puedes acá activar esa batería para que te propusen una carga adicional al teléfono. También puedes conectar el cargador. Primero se cargará el teléfono y luego el Power Pack. Este es un conector HDMI. Te permite conectar el teléfono a un cable HDMI para reproducir tus videos en un televisor. También puedes cargarlo al mismo tiempo para que no se apague el teléfono si es que estás viendo películas por un tiempo prolongado. Y este es un conector que te permite tener un puerto USB en el teléfono. Adicionalmente tenemos el adaptador para auto. Que también, si tú deseas, puedes retirar todo el adaptador y dejar esto adherido al vidrio del auto. Para luego poder colocarlo nuevamente. En la parte posterior encontrarás el conector de 3.5 para audio y el de cargador. Y si quieres retirar el teléfono simplemente lo jalarás de la parte superior. Bajas esto y lo utilices. Y este es un resonador de audio. Lo que te permite es, sin usar energía eléctrica, solamente por resonancia o ecos al interior. Y el audio que ingresa por aquí, saldrá amplificado por los agujeros que tenemos en los lados laterales y posterior. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos el audio. Y luego lo que vamos a ver. Se amplifica. Estarán disponibles próximamente para comienzos de mes de octubre. Medio de octubre. Todos a través del distribuidor Brix. El distribuidor es autorizado. Principalmente RaiStyle. Ok. Gracias.